Esta es la historia real de El Funebrero, contada en primera persona. Esta es la historia de Enrique. Por cuestiones legales me reservo el apellido. Enrique fue mi primer patrón. Yo tenía 24 años y llegaba de Chaco para probar suerte en Buenos Aires. Y el primer trabajo que conseguí fue en una funeraria. Era un trabajo muy bien pago, primero porque nadie quería tomarlo, y sobre todo en la época del uno a uno. Enrique me contrató inmediatamente. Él tenía una cochería en un lugar del Gran Buenos Aires. Tampoco voy a decir cuál era, porque sigue funcionando. El trabajo era sencillo. En general, me tocaba la noche y madrugada. Preparar los cadáveres para sus velatorios. A veces, preparar café para los deudos. Y luego, en los casos en los que el cortejo partiese a la mañana o mediodía, cerrar las puertas y reacomodar el cadáver para su traslado. Les debo confesar que los primeros días me daba impresión, porque más de una vez escuché voces o golpes dentro de los cajones. Una noche, en la que el velatorio había terminado temprano por falta de gente, me quedé mirando tele. Era muy extraña la distribución, porque en el salón donde descansaban los cuerpos para su traslado posterior, allí se acomodaban los cadáveres y se apagaban las luces para que no se deterioraran más. Imaginen, la oscuridad total. Un olor a flores de cementerio que ni les cuento. Todo eso, a sus espaldas. Porque en un rincón, Enrique había puesto un televisor blanco y negro con una antena. El cable, en esa época, recién empezaba y era carísimo. Yo, entonces, sentado en una silla mirando la tele, en un cuarto gigante en plena oscuridad, y a mis espaldas, los muertos en los cajones. Les aseguro que daba escalofríos. Una noche, mientras miraba televisión, sentí que pedían ayuda. Me quedé paralizado, porque venía del único lugar donde podía venir. De los cajones de los muertos. Me di vuelta y encendí la luz. Y ahí veo, sentada en otra silla, a la anciana que acabábamos de velar, sentada con los ojos abiertos, y levantando la mano derecha, como saludándome. Ayudándome. Casi me da un infarto. En ese momento, detrás de la anciana, se asoma Enrique, que había entrado sin hacer ruido y sostenía el brazo muerto de la mujer. Me mira y me dice, ¡Ayudame! Y largó su carcajada. Ahí descubrí la faceta más macabra de Enrique. Había sacado a la anciana del cajón, la sentó en la silla, y la movía como una marioneta. Enrique vivía haciendo bromas con los cuerpos. Él decía que era la única manera de reírse de la muerte. Yo no entendía por qué lo hacía, pero era algo recurrente. Incluso, a veces, cuando los deudos se iban y nos tocaba retirar los cuerpos, dejaba papelitos en la mano de los cadáveres con insultos hacia nosotros, o le colocaba habanos en la boca a los muertos, o anteojos, y lo que se les ocurra. Todo, hasta el día en el que los muertos lo empezaron a seguir. Enrique, el funebrero, me contó que empezó a notar un olor fétido en su propio departamento, que aunque se duchara y pusiera desodorante, el olor no se iba. La carne se le pudría en la heladera de un día para el otro. En ese momento, Enrique tenía peces en su casa, que empezaron a comerse entre ellos, hasta matarse mutuamente. Enrique se empezó a soñar adentro de un cajón y cientos de cadáveres, zombies y muertos vivos le apagaban cigarrillos en su cara. Todo, hasta que lo empezaron a visitar en la vida real. Siempre a las tres de la madrugada, sonaba el timbre de su departamento, primero atendía por el portero eléctrico y escuchaba. Subimos. E inmediatamente sonaba el timbre de su puerta. Podía ver la sombra de dos pies debajo de la puerta y al observar por la mirilla, ver a diez personas en el pasillo, todas con ropas antiguas, hombres con sombreros y paraguas y mujeres con peinetones. Que observaban a su puerta. Enrique era valiente, lo debo admitir. Al abrir la puerta, ninguna de esas entidades estaba allí. O al menos, no las podía ver. Lo que empezó a ocurrir, es que los muertos, le empezaron a contar cosas de los vivos. En varios velatorios de gente mayor, Enrique veía a los ancianos que estaban en el cajón, desdoblarse y dejar su cuerpo en el féretro, pero deambular por la sala velatoria y siempre lo buscaban a él. Le contaban cómo sus hijos o yernos los habían estafado o incluso asesinado para quedarse con sus propiedades. Una noche, Enrique, desesperado, me dijo que un muerto se le había aparecido en el baño y le había dicho que cerremos el velatorio porque iba a haber problemas. No llegamos a cerrarlo cuando tres asaltantes ingresaron por la puerta y a los tiros les robaron a los deudos. Uno de los tiros entró por una lámpara con forma de vela que del otro lado daba, mediante una pared muy fina, a la oficina de Enrique. Seguimos el agujero y trayectoria de la bala y por la altura hubiera impactado en la cabeza de él. Los muertos le salvaron la vida. Sin embargo, la historia de Enrique el funebrero terminó mal. Un domingo de junio de 1998 lo encontraron adentro del cajón, muerto, con todas las luces de la sala velatoria encendida, coronas y flores a su nombre. Para la justicia fue suicidio. Sin embargo, nadie pudo explicar quién preparó todo para ese velatorio. Encontraron huellas alrededor del cajón y descubrieron que pertenecían a un hombre que había muerto hacía diez años. La gente cree que los que partieron están lejos y no saben que ellos están entre nosotros todo el tiempo y que de noche se dejan ver en medio de la oscuridad. y algo más en las coronas y arreglos florales alrededor del cajón de Enrique el funebrero. En lugar de decir tus amigos decían para Enrique el funebrero de todos tus muertos. De lunes a viernes a las diez de la noche La Noche Night Vamos Víctor que te agarra Chucky Les mando un beso y aguante de gana la radio Dale Víctor queremos plan Chau, besos Chau, 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 chau La Noche Night El ritual radiofondo de todas las noches Lunes a viernes diez de la noche por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celu es la radio